Música Ahora si muchachos, algo que me llama mucho la atención y que realmente no podía esperar menos Ustedes saben que Brenda Sánchez, luego de que salió de Extremo Extremo, directamente ante el público fue a la funeraria Blandino La enterraron y la mandaron a un cementerio, nadie supo más de ella Y el último comentario que se hizo aquí era que estaba extremadamente delgada Y habían dicho que ella tenía una enfermedad terminada y todo el cuento y aquí lo desmentimos Pues resulta que Brenda Sánchez vuelve a ser noticia porque actualmente ya comenzó a dar asco Está plagoseando volver aquí a Digital 15 luego de que saliera, pero no Su programa semanal Señores, por cierto Primero, su programa Brenda tiene un publiquito en Santiago, aquí se pasa por pasarlo ¿Quién? ¿Será la Asociación Nacional de Personas con Síndrome de Down? El público que tiene la familia Sánchez Déjame decirte una cosa, no hay un programita, yo tuve la oportunidad de verlo, bueno la desgracia de ver el programa por primera vez Ajá Yo no he visto vaina más porqueriosa en el programa de Brenda Sánchez Ella habló de tres canciones Es verdad, es verdad Vamos a ver ahora la canción que si yo qué con Luis Miguel Y de una foto, una cosa, dice que una sección de fotos vivo Hermana, por Dios, retírese ¿Y es que Gómez Día no vence a este programa? Es que no entiendo tampoco No, pero ve la cuenta bancaria Lo que no entiendo tampoco, Brenda Ah, bueno, ¿será que paga? ¿Por qué? Te está yendo tan mal en el show del mediodía que ya te quieres devolver de extremo a extremo O es que te hace falta un presentador moreno tipo Enrique Cuelli O no te permitieron meterlo allí para facilitarte y hacerte más cómoda No, no tanto eso, Alidadí Que ella está diciendo que ella en cualquier momento desearía volver aquí al canal a Digital 15 Pero lo que más me llama la atención es que por fin ella es frontal Y está remitiendo en contra de Jenny Blanche Que ella debería ir al paso, que no se le vuelen los tapones Que no se eleve con las nubes y que se ponga de come mierda O sea, yo lo que, a mí lo que me llama la atención es Brenda, te fuiste del programa, tú dijiste que renunciaste Con estas declaraciones me ratifica que te votaron Que te sacaron de aquí porque tú no funcionabas Punto número dos Ella se fue y ella puede volver cuando ella quiera Correcto, mira, punto número dos No soportaba, póngame una foto de Jenny Blanco para que la gente compare Punto número dos Te molesta la belleza, la preparación y el carisma de Jenny Blanco Yo creo que una mujer Ya, tienes más puntos Para seguir con los puntos Dale, tú tienes más Punto número tres A Coto y Sumo a Enrique Dijiste que ibas ahí para el programa de Michael Miguel Los días Y mira Espérate Que ella da suplicando Diciendo que ella espera, no descarta Tener la posibilidad De trabajar los sábados con Michael Es que todavía Ella le pide a Dios Le clama de rodillas Que si tiene que irse a la basílica A pie caminando Yo quiero Tarde, pero baja ese cuerpecito de Michael A ver si te entra Mira, yo voy a explicar Espera un momento Que Michael, no, 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 no creo Michael es un hombre serio y sin consejo Digo, serio y sin consejo Mira, yo quiero explicar algo Y de verdad, psicólogos Los que me están viendo Ahí está viendo la foto de Jenny Blanco Brenda, por si no sabías quién era Ahora, ven conmigo este niño Que tengo una mini palabrita para Brenda Sánchez Atención con los psicólogos Que me están viendo Brenda Sánchez es psicólogo clínico Entonces, analizando el perfil psicológico de Brenda Las incongruencias, las mentiras Las mentiras de patria Que comúnmente hace Lamentablemente sigo sin creer Que sigo sin creer en los psicólogos Brenda dijo que se fue del programa El donde estaba con su amante ¿Cómo se llama con Bebeto? El poder de las 12 Que se iba de ahí Porque era una pela venir 5 días a la semana Ok, se va de allí La información fue que terminó con Bebeto Pero ok, se va para Santiago otra vez En casa de su esposo Vuelve para acá de extremo a extremo Primero, no entendí Porque, perdón Te fuiste por 5 días, Brenda Pero el programa donde tú estabas Pediste cacao para regresar Tienes 5 días a la semana 1, 2, 3, 4, 5 Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes Entenderáte Se enfermó Ok, se enfermó Pidió la renuncia Cuando vio a Jenny Blanco Bonita Con un rol protagónico Y se fue otra vez Vuelves, mujer del diablo A pedir trabajo en el show del mediodía Donde también son Lunes, martes, miércoles, jueves y viernes En la capital A dos horas de donde tú vives Entonces, yo lo que digo es Para poder mentir, Brenda Para poder decir que te cancelaron O que tú te fuiste Debes tener buena memoria Entonces, recebre Ustedes los psicólogos envían Un reguero de pastillas a la gente Trágate a la farmacia entera Primero tú Y luego sal a dar declaraciones Inyéctate, trementina, Brenda Sánchez ¿Qué es lo que te pasa? ¡Internate! No, espérate Yo te voy a decir una cosa El ser humano Tiene derecho a cambiar de opinión Y tú no puedes ser juzgado por eso O sea, puede ser que un momento ¿Tantas veces? ¡No, ahorita no! ¡Claro! ¡Atención las veces que quieran! ¡Atención las veces que quieran! ¡Oigan, no teman cambiar de opinión Todas las veces que ustedes quieran Ni cambiar de tigre tampoco ¿Oíste, Brenda? No temas La gente del show del mediodía Atención Cuando ella se enferme Va a dejar el show Brenda, mi amor ¿Lo va a dejar? No sé ¿Por qué se llevaron a Carolina Valenzuela? No lo va a dejar Porque ella no ha dejado nada nunca A ella siempre la ha votado Domingo Están buscando una presentadora querida Para el programa Los Sábados Tienen puesto el ojo en Carolina Aquino Quítale este picoteo Sí, ya se odian Yo creo que hay un reconcomio ahí Medio sabroso Brenda, te quedan Mira, te vas del show del mediodía Te queda el escándalo del 13 Y te queda el escándalo del 4 Vamos con mis recomendaciones Gracias